Reconoce SEDEC apuesta de empresarios locales para invertir en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a martes 30 de julio de 2019. Como muestra de la confianza de la iniciativa privada para continuar apostándole al desarrollo económico de Tabasco, la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, SEDEC, Mayra Elena Jacobo Priego, inauguró este martes el restaurante de la Cebichería Tabasco, ubicado en Plaza La Venta de la Ciudad. En representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, se congratuló que en Tabasco existan chefs de la calidad de Lupita Vidal Aguilar, que promueven la gastronomía local y que generan un turismo gastronómico muy importante. Muchos de nuestros visitantes seguramente vendrán a probar la rica comida que preparan aquí, aseguró. Jacobo Priego destacó el trabajo emprendedor de la propietaria, quien abre las puertas de un segundo restaurante de la firma en la capital tabasqueña, como resultado del éxito que ha tenido en los últimos años. El trabajo diario y estar pendiente de tu negocio, Lupita, lo único que te dará como resultado es el éxito, enfatizó. El copropietario de la Cebichería Tabasco, Jesús David Acuña, dijo que hace seis años inició el sueño, que hoy se corona en el corazón de Villahermosa, con trabajo duro y por el amor a Tabasco. Iniciamos en la colonia Las Gaviotas con un pequeño espacio, que hoy ya es un referente de arte, y especialmente de buena comida. Desde ahí aprendimos que es posible hacer cambios sociales desde la cocina y que la participación de la sociedad es clave para mejorar nuestro entorno, puntualizó. Gracias. 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 Gracias.